bienvenidos nosotros somos sea el david y yo mario y estamos no tomorrow land tomorrow no tomorrow donde hemos estado dando vueltas en una nave que colapsó tal vez el verdadero temor es sentirse solo en una nave espacial yo creo que sí tal vez es de juego solamente debemos disfrutar de estar solo entrar como chingados no puedes porque no eres ricky construyes algo porque soy replay y de quién abajo ya entraste abajo no puedo necesito un cosas hayas pasado por ahí que me hay una equis ahí no te indicarán a través función no es ahí que es que te dije que hizo eso mira mi nave estoy viva con heros a porque bueno ustedes no vieron esto pero pero cuando íbamos entrando a esta colonia espacial no quien fue ley de espacio y bueno pues ahora mi nave no sabe que yo sobreviví al choque y no porque estuvimos muertos todos que lo abra se ven yetar algo impotente aquí está bien el masturba tres mil masturba tron veis ya encontraste el lugar que es a mí ya lo conseguiste mi este sí conseguiste las fichas de monedas y fichas busca un modo para contactar con mi amigo la botella la botella comienza a beber ah si yo creo ahí pero por qué tiene máquinas tan viejas algo del futuro que es apollo que es apollo el apollo es el servidor central que supervisa que es apollo apollo como optimiza todas las comunicaciones de la estación allá donde se encuentre está usted en buenas manos a todos los empleados en la terminal espacial en interés de la seguridad pública y para evitar situaciones de pánico deben dejar claro a todos los pasajeros que todos los vuelos desde Cervas Pool han quedado cancelados y no hay naves disponibles los mariscales coloniales están estudiando los problemas surgidos la estación y les informarán de cualquier novedad oficina de Mariscal Bates yeah Zoe lo siento pero no necesito que vengas la próxima semana como ya sabes la tienda en tu planeta me quedé y no podía seguir dando la y todo fue fue por un tiempo y nunca fue no somos solo nosotros parece que todas las sesiones están en números rojos y la están cerrando o la venderán por cuatro dudas pero la ¿cómo se llamaba la nave? pero mi nable se abrió mi sable se abrió y ahora estoy aquí cojeando entre diez hombres y múltiples visiones de cosas transparentes hablan de un tema de conversación a ver Luis dales un tema de conversación a esos dos ¿qué piensas del caminamiento global y cómo eso y cómo eso afecta a Keanu Reeves en su reelección para Donald Trump Keanu Reeves no lo sé Reeves no lo sé Reeves el bromas siento que están sobre exagerando la del bromas o sea está chida pero siento que la están sobre exagerando no ya dejemos no no si es un buen tema si hablen de eso la cita para mi ineficiencia ¿cómo es? la cita para mi ineficiencia ándale oye pero tú no lo has visto Luis no ha visto el bromas yo tampoco la he visto y David tampoco tampoco y yo no la he visto tampoco entonces mejor entonces no podemos hablar yo lo hubiera visto pero Mario no me dejó ay qué bueno no lo dejaste a ver a dónde es chingado si damos el gusto si yo quiero ver un alien pero no se mueve o sea que nos toque el alien más chiquito el más chiquito el más pitero hola soy el alien ay un alien bebé si te vas a ver el alien más pitero seguro que existe si te vas a ver el alien más chiquito uno que se puede morir con esto según te avanzaste ¿no? con esto no bro con esto en una habitación mágica ¿cuál es la habitación mágica esa? yo según yo agarré todo y leí todo oh no no escuché bien esto ¿la cerveza la agarraste? actualización diaria tras numerosas peticiones el mariscal Wade ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol sin embargo en lugar de dar respuestas claras Wade se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos tanto a él como a su equipo alguien disparó un arma hundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal parece que nos hemos quedado solos bien ¿encontraste la salida Mario? no 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 y solo tuviste que te darte media hora si bien no me han dado ni un arma ¿cómo vencer a alguien si no tengo un arma? ¿quién no escuchaste lo que leyó David? este juego se trata sobre sobrevivir sobrevivir y esconderse es que es en serio si me dieron un neta ¿no? pues es no es agutamol y es para tu alergia jajaja o sea salte cuidado con alguien que sale afuera cállate no salí nada ¿en serio no me van a dar ni un arma? no porque es de sigilo y supervivencia ¿y yo corriendo con mi vida? si tienes que ser más sigiloso ¿qué es como Oula? ¿verdad? ¿arga más? Oula si está bien bueno lo tengo en el Xbox también ahorita sin David jugamos va es lo más despierta es lo más despierta es lo más despierta ya tiene como precargadas algunas palabras algunas frases tengo una serpiente alguien en piedró el ave verdadero alguien en piedró el ave verdadero y dale todo listo dale todo así bien drogado alguien en piedró el ave verdadero yo creo que no se puede pasar por allá pero bueno si se puede eso mismo dije si lo crees si lo crees no puedo brincar no cabe que no puedo brincar porque es estúpido es para el si mira este juego te traba muchas veces y no encuentro te traba muchas veces cómo hacer las cosas mira por ahí yo digo que empujes eso para que puedas pasar por el túnel de arriba ¿no? es como que puedes hacer muchas cosas no puedes empujar no puedes empujar no puedes empujar no puedes ni siquiera puedo treparme o sea empujar no puedes esa cosa que vi ya creo que es importante empújala ves ahí está oh bien y entra por ahí y agarres en grandes de Gears y listo bien y llegas por ahí te metes por ahí ¿qué es eso güey? ¿escuchaste? güey güey ¿escuchaste eso? no escuché nada güey agáyate sí ya ves güey ¿escuchaste eso? no ok dale hola amigo oh ¿pueda ser una persona? por fin una persona no te vi ¿y no te vi? ¿dónde estás? tu tío me dice que ya acabó el capítulo no no empiezo ya me espera descansa descansa no puedo perder a mi primer alien sí oye todos están muertos no están dormidos ah bueno me lograron ojuras ¿verdad? eh sí mira otra de estas cosas que dan electricidad estoy viendo un comienzo de BioShake con esto podrás bajar de peso en tres simples pasos presiona el botón dos tres listo la grasa destruccionada el bromas ¿por qué? ¿por qué crees que está siendo tan aclamada? o sea nosotros ahorita que no lo hemos visto ¿cuál es tu especulación? porque creo que no sé hace tiempo ¿te sale de la clásica de películas de superhéroes? no sé la gente mama Batman y el guasón y todo eso pero ¿qué es así? no creo que sea tan buena ¿tú crees que no es chida? va a estar chida no lo sé hasta que no la vean no puedo decir así de cierta qué es lo que le hace chida pero porque tampoco he querido ver reviews de nadie pero no me quieres no te cagas que empiecen a decir este tipo de cosas como es mejor pero es que no sé es que ya es que ya viéndola sería diferente a mí me caga cuando empiezan a decir es de las mejores películas que he visto o sea a mí tal vez lo que me molesta es que digan es la mejor es que digan es el mejor guasón del mundo o cosas así cuando tal vez no es cierto no estoy tan emocionado bueno creo que a mí o sea prácticamente esa película ya la vimos entonces podemos decir nuestra opinión ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? nada me puse a sus carretas ah mira eso me recuerda mucho a Evil Dead cuando comienza a hablar el profesor encontré un libro viejo y tiene pasajes de demonios tengo miedo de morir aquí tengo prisa y voy a morir ¿dices que estaba en las escaleras? no mira ahí no hubiese entrado ¿qué estaba en las escaleras? ahí está mira no esto es para grabar no por si acaso nunca se puede estar en teoría te has dado cuenta que nada nos pudo haber matado entonces que no existe el por qué guardar sino no pudimos haber muerto de ninguna manera un poco que podría ser el cortador de plasma ¿no? el cortador ese es de space gran juego juego de araña bajero juego de araña joder ¿cómo entró ahí? bueno ya está muerto pero ¿cómo entró ahí? yo creo que matándolos ¿a quién? a Juan me le conto ahí también te hace el cortador usted necesita el cortador tal vez está aquí ahí está el cortador no es cierto no tal vez iba a dar alguna manera de herramientas algo así no los tenían guardados por lugar digo este juego te hice mucho y nada a la vez entonces tengo ese pequeño problema o sea porque tenemos que conseguir ese cortador Rick sí pero aquí no hay nada no sabes como con qué puedes interactuar o con qué no puedes interactuar porque yo veo un buen de ítems ¿qué sabe yo? pues ya sabes el maletín escuchaste eso ah gracias mira no oye ese hoyo ¿ves a qué te refiero? ¿dónde estaba ese hoyo? Mario nunca encuentra el hoyo es un mayor problema nunca lo encuentra ¿estamos bien? ¿estamos bien? correr en el pinche de ventilación ya duró como 20 minutos o sea puedo hacer esto pero no puedo correr en el... no te preocupes voy a cortar un buen ah bueno eh necesitas un cortador para salir de ahí no ya estoy del otro lado ah ahí está el cortador ahí está sí dámelo 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 está bien raro este juego es un survival es como la vida es como el juego de la vida artificial de Ricky Morty el Roy mantén presionado M y RP Mario va a sobrevivir al cáncer y después va a regresar a la nave a repararla eso qué complicado ¿quién puso esas cosas ahí? hay otras ahí ahí hay otra ajá yo también ya siento que va a ser espero para que este capítulo termine tomando divertido sí ya con con el temor de que alguien te persiga ya le piensas más ¿no? no pero ¿por qué? ¿por qué crean en cintas? ¿no? son muy futuristas tienen aviones espaciales me pregunto vamos a estar aquí hasta el día de oficio solo quiero que hablemos hasta el día del juicio suena así como secta satánica porque ya venimos sí alguien envenenó el abredadero en piedra se agarra se agarra ah mira una tapa una guacom vos hey vos que te rateaste pegamento guacom y te vas a robar también la taza recuerdo recuerdo donde me das si no es un hotel mario donde te robas el champusito de los hoteles y las toallitas pues bueno creo que es todo ¿escuchas eso? ¿de ahí algo cerca? sí aparte no escuchaste los pasos ¿qué paso? oye son muy tranquilas haciendo fiestas las vecinas está tomándola ahí sola llorando en su cuarto esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva supongo que aquí se crea salvo ah mira me quité de cien de la cosita de herramientas que acabo de aquí entra por un hoyo donde lo veas ahí entra ahí está la cosita de herramientas no duerme la monada o sea nos metimos aquí para investigar y me quedé encerrado ¿por qué siempre pasa eso? ¿por qué no? ¿otra vez estás encerrado? o sea no nos metimos aquí a esta nave en esta colonia a investigar qué les había pasado a las personas y me volví y me quedé encerrado y ahora tengo que llamarle a mi nave para que me digan para decirles oigan culero ¿estás vivo? oigan si estuve vivo o viva ¿no? porque es mujer viva ahí está la última puerta a tu izquierda a tu izquierda así está pero queremos ver lo que había en la otra no ya la vimos voy a ver pero ya no hay otra sí la otra solo quiero ver que había ok ya por favor alguien aparece no creo porque esto creo que es solamente un extra entonces aquí no va a salir el alien no sé me refiero que en general ya presca creo que aquí nada más es como ¿qué es esto? mira un sensor un sensor pero aquí fabricas cosas ¿cómo sé cómo fabricar cosas? alguien debería decirme cómo fabricar cosas te está llevando cosas que ni siquiera sabes si vas a ocupar sí, exacto creo que este juego es de los que necesitas un rato para ver cómo se fabrican cosas siento que Death Stranding va a hacer algo así ¿no? ¿siento usted que algo va a hacer algo así? yo no no tengo nada de decisión ¿no? ¿no estás espoileado para nada? más bien creo que no han dicho nada no ha habido nada más que todos hacen la broma de que es el rep es el simulador de Uber Eats espacial vamos a terminar esto para terminar el capítulo no te muevas ya nos están pescaron tú no eres Ripley tú eres una versión 3D de Ripley fuera de la estación una nave Ripley está de hecho creo que no lo está me alegro las cosas por aquí no van bien algo acaba de explotar ha hecho temblar todo ¿es mi amigo? lo he visto ¿podemos ser amigos? sí una nave sola sí pero lo mata y nos devuelve nuestra nuestra cosita ¿cuántos aliens hay en Alien hay selección? como unos tres Raúl Juancho y Pedro ¿cuál va a atacar? yo creo que por el temperamento Pedro ha sido muy este temperamental mira Axel Axel Rolls con cáncer Axel Rolls tiene cáncer Axel Rolls tiene cáncer Axel Rolls tiene cáncer ahí está ah ahí está no se escucha ningún sonido no hace ningún sonido no digo el de el gis el gis de su ¿qué me dio? me regresó mi ¿eso es todo? creí que yo nos vemos en el siguiente episodio tal vez sabe el pinche Alien podemos coger no sabemos con qué nos vamos a encontrar allí me equivoqué de botones